a nuestro pastor y hermanos que se han, amado hermano, añadido a este ministerio de Capellano. Voy a invitar a que se ponga de pie para leer una porción bíblica, amado hermano, segunda carta del apóstol Pablo al joven Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo al joven Timoteo, en su capítulo 4, gloria a Jesucristo, segunda carta del apóstol Pablo al joven Timoteo, capítulo 4, lo tenemos, tenemos la Biblia para la honra del Padre, del Hijo, bajo la alianza de su Santo Espíritu y la Iglesia de Cristo, dice, le carezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que te argulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que tendrán comezón de oír, se amontonarán maestro conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula, pero tú, usted sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tomen su asiento, regálenme unos minutos, quiero ser breve. Mi nombre es René Ramírez, el Señor me permite trabajar en el ministerio de Dios es el Poder, también, amado hermano, Dios me permite pastorear por misericordia de Dios, pero empezamos en las calles, dedicando la palabra del Señor, arriba de los buses, arriba, amado hermano, de un camioncito, de un carrito, a nosotros no nos promovió Facebook, no nos promovió YouTube, empezamos con el ministerio púlpico de las calles, y siempre se me habló, se me mencionó, en reiteradas ocasiones, de una capellanía, en mi país El Salvador no tenía los medios cuando llegué al evangelio, y yo quería, amado hermano, poderme preparar, el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo para despedirse, pedirse unas ciertas directrices para que un ministro sea enteramente capacitado, aprobado para toda buena obra, y Pablo no le dice vete para el cine, Pablo no le dice vete para la playa, el apóstol Pablo le dice haz obra, ¿de qué? Evangelista. Y para hacer obra evangelista, usted no necesita ser famoso, que agarra mil tratados y predica la palabra, así que lo vean, porque usted lo hace para Dios. La capellanía, amado hermano, es una parte bien esencial en todos los gobiernos, cada presidente tiene un capellán, capellán es todo aquel que es el mentor espiritual, todos los presidentes John Biden, allí Bukele, presidentes famosos tienen, todos los presidentes tienen un guía espiritual, porque lo que reconocen, amado hermano, Estados Unidos, es que un presidente no puede dirigirlo a una nación, si no es a través de la mano de Dios. Y el capellán se encarga de poder trabajar en lo que es los hospitales, no es que es enfermero, sino que llega y ora por los que ya se están, amado hermano, muriendo, otros que no tienen familia. El capellán llega y ve a alguien que no le han llevado algo de comer, algo de beber, y lo atiende. El capellán no es un policía de esta tierra, pero es un soldado del ejército. Amén. El capellán puede, amado con esta chapa, y el ministerio que lo ordena, la institución, la corporación, que lo ha ordenado como ministro, como capellán, puede llegar a una cárcel y poder, amado, tener mayor facilidad de aquella persona que no tiene esta credencial. El capellán puede, amado hermano, andar su vehículo con luces, como la policía, intervenir en un accidente, ayudarle al policía. El capellán tiene la libertad de poder predicar en la calle, siempre y cuando se sujete a las leyes. El capellán, amado, trabaja con el gobierno. El capellán trabaja para Dios, pero es una ayuda a la comunidad. Dios me ha permitido, amado hermano, poder formar parte de lo que sería ISCA. el ministerio de Dios es el poder. No está vinculado doctrinalmente con ISCA. No, solamente ISCA comparte lo que es la cobertura en la capellanía. Lo que hoy vamos a hacer es otorgarle, amado, a cada uno de los hermanos y al pastor la credencial de capellán, pero no significa que el redir del señor forma parte de ese ministerio, sino que tiene la cobertura de esa institución. ¿Se entiende? Amén. Amado, la institución ISCA trabaja con lo que es el gobierno de la Casa Blanca, con diputados, con alcaldes, con toda esa gente, el que sería el encargado de la institución, el pastor y capellán Luis Montes, el encargado de repartir comida de santos naturales, ahí está él. Él se encarga, amado hermano, de poder solventar y ayudar a algunas necesidades. Y el pastor me comentaba la necesidad y el anhelo de su corazón de poder seguir evangelizando, predicando la palabra de Dios y pudimos por misericordia del Señor conectarlo para que él pudiese dialogar con el pastor Luis Montes. Llegaron, amado hermano, al acuerdo de que íbamos a comenzar a trabajar. Así que para mí es un enorme privilegio, amado hermano, poder en esta maravillosa noche y segundo día de campaña, poder, amado hermano, otorgar las credenciales, los diplomas y poder, amado hermano, dejar a mis hermanos ordenados como ministros. Y para ello, amado hermano, quisiera llamar a nuestro pastor Carlos Melgar López que pase aquí al frente, por favor. Le doy vueltas palmas a Dios. Gloria a Jesucristo. Nuestro pastor Carlos, le doy vueltas palmas a Dios. desde hoy comienza a laborar con lo que sería la capellanía. Le hago oficialmente la entrega, amado hermano, de su credencial, su chapa y su ID. Quisiera agregar algo más, permítame, esto no crean que lo venden en el 7-11. Esto tiene un código QR. Usted lo escanea e la institución rápidamente le va a aparecer. Así que él tiene, amado hermano, una credencial aprobada por el gobierno. Le doy vueltas palmas a Dios. Aparte de eso, quiero otorgarle, amado hermano, su diploma que lo acredita como ministro capellán. Le doy vueltas palmas a Dios. También quiero entregarle su manual. Con este manual, amado hermano, con este manual, amado, algunas cosas ya las estudiamos con él, con los hermanos. Con este manual se le da, amado hermano, la información necesaria para que él pueda entender cuáles son los compromisos y cuáles son los beneficios de un capellán. Pastor Carlos, que Dios me le bendiga y que sea Dios glorificándose en esta nueva etapa de su ministerio. Me ayuda, por favor, así, amado hermano. Ahora quisiera llamar a otro hermano que también se integró a las filas de capellanes de Ilka y para ello quisiera llamar a nuestro hermano Alejandro Francisco Banda Torres. Pase por aquí, por favor. amado hermano. Así que le entrego su chapa y explicamos para qué sirve. Gloria, denle fuertes palmas a Dios, hermano que se alegra de lobo de los hermanos igualmente le hago entrega de su diploma amado hermano también la entrega de su manual para que él pueda saber su beneficio y su responsabilidad denle fuertes palmas a Dios ahora, amado hermano, quisiera hacer pasar también a otro hermano que se incorporó a la institución de capellanes internacionales quiero decirle que esta capellanía no solamente le sirve dentro del país sino que es una institución que cubre dentro y fuera es internacional voy a hacer pasar a nuestro hermano cristian Ernesto López Melida denle fuertes palmas a Dios amado hermano gracias por aquí gracias por aquí regálenos una foto ok, ahora amado hermano su respectivo diploma que lo acredita como un capellán ordenado y su respectivo manual para que lo puedan estudiar ¿qué le parece si ahora amado hermano oramos por estos ministros ordenados para que amados puedan aprovechar al máximo lo que ahora Dios les ha concedido pónganse de pie por favor en unos minutos y vamos a orar yo quiero hermano que esto sea el inicio de algo maravilloso que Dios es